¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Yo me llamo Robin Bates y estoy aquí para ayudarles a aprender inglés. Hoy vamos a terminar nuestra serie de vocabulario acerca de la casa. Vamos a hablar acerca de las palabras, de las cosas que están en la parte de afuera de la casa, pero que todavía son parte de nuestros hogares. Ahora primero la parte, la palabra afuera en inglés se dice outside. Una vez más la palabra para casa es house. Entonces si estamos diciendo que son las cosas de la afuera de la casa, diríamos outside of the house. Entonces empecemos a hablar acerca de esas cosas que se encuentran afuera. Ya una palabra que ustedes ya aprendieron es la palabra para jardín o para patio. Esa palabra es the yard. The yard. Pero algunas casas tienen un patio delantero, otros tienen un patio de atrás. Así que aprendamos a decir las dos formas diferentes en inglés. En inglés para decir el patio de adelante o el patio delantero se dice the front yard. The front yard. Front significando delante, adelante, parte delantera. Ahora el patio de atrás sería the back yard. Back es la parte de atrás de algo o estando detrás de algo. Ahora la cerca o la valla en inglés se llama the fence. The fence. Ahora el jardín donde están creciendo las flores se llama the garden. The garden. Las flores se llaman the flowers. The flowers. Los árboles. The trees. The trees. La entrada o el camino de entrada para el auto, para el automóvil, el carro, como algunos le dicen se llama the driveway. The driveway. Las aceras o la vereda, algunos lugares le dicen a la banqueta, se llama en inglés the sidewalk. The sidewalk. Por donde uno camina al lado del camino. Es la parte con pavimento, pero está entre el patio, entre el jardín y el camino. Ahora el buzón, el buzón de correo. En inglés se llama the mailbox. The mailbox. Le decimos la caja para el correo. The mailbox. Ahora la veranda o el porche, como algunos le dicen. En inglés se llama the porch. The porch. La puerta se llama the door. The door. La ventana se llama the window. The window. El techo se llama the roof. The roof. Bueno, esas son las palabras que vamos a aprender hoy, así que practiquemos estas palabras. Outside the house. Outside the house. Outside the house. Front yard. Front yard. Front yard. Back yard. Back yard. The fence. The fence. The garden. The garden. The flowers. The flowers. The trees. The trees. The driveway. The driveway. The sidewalk. The sidewalk. The mailbox. The mailbox. The porch. The porch. The door. The door. The window. The roof. Bueno, esas son todas las palabras por hoy. Practíquenlas. Cuando van entrando o saliendo de la casa, vean las cosas que tienen en el jardín. Pónganles nombre. Cuando están caminando, si están tomando un paseo, pónganle nombre a las cosas de las casas que están pasando. Practiquen con otra persona. Es la mejor forma de aprenderse el idioma. Bueno, eso es todo por hoy. Nos veremos la próxima. ¡Chao! Amigos, gracias por ver el tutor de lenguaje. Si tienes una pregunta, por favor ponlo en el área de comentarios. También suscríbete a este canal y toca la campanita para no perderte los videos nuevos. ¡Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte los videos!